A vos están, los tequilas Es una chica bonita, graciosa y tan conqueta Y sus ojitos te enlumbran y matan con su mirar Cuando ella pasa bailando, los chicos ya le hacen palmas Y en el boniche la baby conqueta quiere bailar Hola baby, 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 ¿cómo te va? Chica baby, 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 ven a bailar Hola baby, 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 ¿cómo te va? Chica baby, 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 ven a bailar Chica baby, eres tan hermosa, mueve, mueve, así Bailas cumbia como una diosa, baby, eres para mí Chica baby, eres tan hermosa, mueve, mueve, así Bailas cumbia como una diosa, baby, eres para mí Es una chica bonita, graciosa y tan hermosa Y sus ojitos te enlumbran y matan con su mirar Cuando ella pasa bailando, los chicos ya le hacen palmas Y en el boniche la baby conqueta quiere bailar Hola baby, 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 ¿cómo te va? Chica baby, 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 ven a bailar Hola baby, 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 ¿cómo te va? Chica baby, 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 ven a bailar Chica baby, eres tan hermosa, mueve, mueve, así Bailas cumbia como una diosa, baby, eres para mí Chica baby, eres tan hermosa, mueve, mueve, así Bailas cumbia como una diosa, baby, eres para mí Hola baby, 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 ¿cómo te va? Chica baby, 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 ven a bailar Hola baby, 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 ¿cómo te va? Chica baby, 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 ven a bailar Hola baby, baby, baby